Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Senran Cabrán y Link El día de hoy nos encontramos de nuevo en la wiki oficial del juego para echarle un vistazo A las otras dos personajes de la colaboración de High School DXD Que prácticamente serían las antiguas, ¿vale? Que sería esta Rias Gremory estilo Flash y esta Akeno estilo Flash, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar, por aquí ya tengo listas las personajes Sin embargo, hay una cosilla que fue lo que dije en el video anterior De que la información de la personaje gratuita farmeable, en este caso de Ashilla La voy a dejar en la descripción, sin embargo también se las voy a mostrar Porque hasta ahorita me iré cuenta de algo y me parece importante pronto Para cuando le echemos un vistazo a próximos personajes, ¿vale? Dicho eso, ahora sí, vamos a comenzar, por aquí tendríamos a Rias Gremory Que la estuve buscando, porque yo digo que este, es que no lo sé decir bien Y siento que lo digo como el culo, disculparme de verdad, pero siento que lo digo mal Entonces seguramente le diga a Gremory, ¿vale? O la chica de pelo rojo, disculparme de verdad Pero o le digo Gremory, o le digo la chica de pelo rojo Pero bueno, muy bonita por cierto, hay como aparece en la imagen Pero bueno, por aquí tendríamos su arte en Serran Awakened De la carta, de la colaboración pasada Aquí estaría en estado base Que yo digo que si las comparo, las dos me gustan mucho Y aquí seguramente alguien me mate Pero este arte me parece más bonito que el de la nueva ¿Vale? Disculparme Pero de verdad me parece más bonito este arte que el de la nueva Por aquí tendríamos que es estilo Flash Obviamente del bando de las neutrales Por aquí sus Awakened, perfecto Y el tema de sus atributos Obviamente no se compara A la nueva carta de sí misma Que ha salido en esta colaboración Pero así mismo está muy bien Y bueno, pues si te sale y te sale con algún dupe Puedes incrementarle el tema de la velocidad Para que todavía sea un poco viable en el tema de PvP O en algún evento complicado O algo así donde necesites golpear Primero que los enemigos Entonces está muy bien No está mal realmente, está muy bien Por aquí, esto no sé qué es Disculparme, pero esto no sé qué es Pero aquí tendríamos la Nimpo que nos dice que daña a todos los enemigos Y aumenta su poder de ataque en un 50% durante dos turnos Me gusta mucho Me gusta mucho Creo que aquí es mejor esta que la otra Bueno, claro Es que la cuestión van el ataque Esta tiene 3300 Y la otra Gremory estilo Ken Si no recuerdo mal Tiene a 3600 Entonces, claro Aquí se aumenta el 50% el ataque Pero intenta igualar a la nueva yo creo Pero sin embargo creo que no está mal Por un equipo estilo Flash o algo así Por el estilo puede estar muy bien Algún escenario Alguna Stage que esté busteada para ese estilo Puede estar bien Llevarla ahí puede estar bien, creo yo Por aquí tendríamos la Secret de Nimpo que nos dice que causa un daño extraordinario A un enemigo y recupera una pequeña cantidad de su salud Por pequeña quiero creer que es un 15% o 20% máximo Así que tampoco es mucho Porque su vida es de 3400 Bueno, esto también Bueno, aquí está el máximo Bueno, tampoco recupera mucho Pero está bastante bien realmente Ya os digo No es comparable El daño que hace esta Gremory estilo Flash Con la de estilo Ken Porque si no recuerdo mal La de estilo Ken Tiene super máximo Daño super máximo Aparte tiene 3600 de ataque O sea, es una locura realmente El daño que logra hacer la otra Esta no se queda atrás Yo digo que si utiliza Nimpo Y luego la Secret de Nimpo De pronto de extraordinario Puedes llegar a alcanzar casi el máximo O algo así Pero nunca el super máximo Tendrías que utilizar Algún otro personaje O otros dos personajes Que te incrementen el ataque Otro 50% Para poder hacer un poco más de daño E intentar igualar A la otra A la nueva Sin embargo, creo que está muy bien Está muy bien para el estilo Flash Sinceramente Si me sale No le hago un feo Porque me parece muy bonita Aparte de que me parece un poco buena No está nada mal Que por cierto Esto lo estoy grabando El mismo día que seguramente grave Lo de las sumos O multis Que me quedan por tirar Y no estoy seguro Y estoy muy nervioso De si me va a salir algo O no Pero bueno Estoy dejando todo grabado Porque no tengo mucho tiempo Esta semana Así que pido disculpas Pero bueno Ya irán viendo todos estos videos Y no sé cuál subiré Primero o segundo Pero bueno Está muy bien Sigamos con la personaje Dejando eso de lado Pero aquí tendríamos La habilidad de líder Que nos dice Que aumenta el poder de ataque Del estilo Flash O sea Del color amarillo En un 60% Bastante bien Y la otra dice Aumenta el poder de ataque Del insurgente En un 60% Por insurgente Creo recordar Si no estoy mal Que era el tema Del bando de las neutrales Vale, vale Si por el kanji Debe ser el bando De las neutrales Está muy bien La habilidad de líder Pues normalita Igual que Que varias que tienen Otras personajes Pero está muy bien Por aquí tendríamos Las pasivas Que la primera nos dice Que si la información Principal incluye O sea El equipo incluye 5 estilos de destello O sea Quiero creer Que 5 compañeros Del estilo Flash Dentro del mismo equipo Aumenta tu poder de ataque En un 150% Cuando se activa La secret ninpo No está mal No está mal Si haces ninpo Te incrementas El ataque en un 50% Si hay otro personaje Que haga secret ninpo Y te aumente El ataque en un 50% Ya son 100% Más este 150% Si obviamente Llevas un equipo Monocolor Estilo Flash Serían 250% De ataque extra Por lo cual El daño extraordinario Con 3300 Está bien Yo creo que está Bastante bien Obviamente Es cuestión De saber utilizar Todas estas pasivas La ninpo Obviamente Esto no siempre Lo vas a poder llevar A menos de que Siempre la utilices En un equipo Monocolor Estilo Flash Que sería lo ideal Sería lo ideal Seguramente Pero aquí tendríamos La segunda pasiva Que nos dice Que en casos raros Se agrega parálisis Durante los ataques normales Vale Aquí abro un paréntesis Porque no entiendo algo Y es Dice los ataques normales O sea Decimos Los básicos ¿No? Los básicos Si yo hago una ninpo O una secret ninpo Este Porcentaje O este Caso raro De parálisis Se puede llegar A dar Porque me parece Muy interesante Y esto Para el PVP A pesar de que sea Algo raro Puede Puede ser Muy útil Bueno Y tanto para el PVP Como para un evento Complicado Donde puedas Paralizar al enemigo Viene muy bien Muy bien Esto me gusta mucho Está muy bien Este plus Me gusta Me gusta Mira que Bueno No estaba mal Obviamente No es casi comparable Con la nueva Pero está muy bien Por esto de la parálisis La tercera pasiva Nos dice Que el poder de ataque Contra el poder impotente Ostras Impotente Aumenta un 80% Esto tengo que volverlo a mirar Es que aquí me disculpan Porque creo que Insurgente E impotente Es exactamente lo mismo Sino que lo traducen mal Vale vale Si Ataque más 80% Cuando Golpea A un enemigo Del bando neutral No en teoría El poder de ataque Contra el poder imponente Aumenta en un 80% Si perfecto Sería algo así Pues está muy bien Hace mucho daño Obviamente Si no estás enfrentándote Contra Kagura Naraku Algún personaje De colaboración O algo así Por el estilo Que sea del bando De las neutrales Pues esto se desperdicia Pero Creo yo Que está bastante bien O si de pronto Hay algún PVP Y te tienes que enfrentar Contra algún equipo Que tiene varias personajes Del bando de las neutrales Esto Viene muy bien Porque Aparte La Nimpo Golpea a todos Entonces Si golpeas ya Con un 80% De ataque Extra Bueno Por lo menos Dos o tres Que tengan Los enemigos Del bando de las neutrales No las veo nada mal Me gusta mucho Me gusta mucho Si creo Si creo Sinceramente Que con vacía Daño total Ya sea Nimpo O secret Nimpo Hace mucho más daño La gremory nueva La estilo Ken Seguramente Si Pero no está mal Para ya tener Como tal Un año Año y algo Que no sé cuándo salió De De Tiempo No se ha quedado Muy atrás Pero aquí tendríamos Los links Solo tiene Uno más 50% De ataque extra Pues con las chicas De high school Direct Vale No sé si hasta Las calificarán Yo a esta Ya de pronto Por el tiempo Porque aparte No le han puesto Ni limit break Ni nada Yo le doy Un 9 Máximo 9.5 Mira Si tengo que 0 O la página fuera mía Yo le doy un 10 Solo por la parálisis Solo por la parálisis Y que golpea A todos los enemigos Con la nimpo Porque viene muy bien Para mi gusto Viene muy bien Lo del daño Extraordinario En enemigo Considero Que sigue siendo bueno Realmente sigue siendo bueno Si puedes bustearla Lo máximo posible Con el tema de las pasivas Va a ser buen daño Pero claro Seamos sinceros Ya tiene un año Año y algo Desde que salió Y la nueva Hace mucho más daño Mucho más Entonces yo le doy eso 9 mínimo Si le quitan de 9 Disculparme Pero yo le doy mínimo 9 Vamos a ver cuánto Le da la página 9.5 Bien 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 Me gusta Me gusta 9.5 Me gusta Sigue siendo muy útil Para mi gusto Sigue siendo muy muy útil Aparte de que la carta De óptico Me parece muy bonita La siguiente sería Akeno Y vuelvo a leer el nombre Aquí disculparme Pelo negro Akeno Perfecto Es que yo digo Que me lo dejaran En los comentarios Y me estoy guiando Un poquito por esto Porque es claro Aquí me dice Akeno Pero por una letra Se equivoca Uno no está mal Akeno Bueno Akeno no Akeno disculparme El arte El arte Es la que más me gusta Sinceramente De todas Es la que más me gusta Tanto En su estado base Como en su Zen run Awaken O sea Los dos me parecen Espectaculares Obviamente esto va A los gustos personales Seguramente alguien la ve Y dice No a mi no me gusta Me gusta más Gremory Ah bueno Pero a mi esta Es que la veo Y me encanta Pero bueno Dejando el arte de lado Por aquí tendríamos Que es estilo flash Obviamente del bando De las neutrales Por aquí sus awaken Bastante bien El tema de atributos No está nada mal Esta es más potente Con base ataque En defensa si no creo En defensa si no creo Esta tiene mucha mejor defensa Pero bueno Ay me pasé a la otra Disculparme Eh yo digo Le flaquea yo creo Que solamente el tema De la defensa La vida Bueno Es que con poquita defensa Y poquita vida Aunque claro Si tiene buen daño Para su momento Imagino que esto era mucho Pues está muy bien Vale el tema de la velocidad Bastante bien todavía Y si tienes algún dupe Muchísimo mejor Eh por aquí tendríamos La ninpo Que nos dice Que daña a dos enemigos Claro aquí ya no me gustó Uff Si soy sincero Aquí ya no me gustó Es que los Las ninpo Que hacen daño A dos enemigos O uno Y no es algo así Como lo que ya vimos De daño extraordinario O gran daño O algo así Seguramente Haga buen daño No digo que no Pero solo dos enemigos No me agrada mucho Por aquí tendríamos La secret ninpo Que nos dice Que causa un daño Tremendo Me acaban de violar La cabeza Tremendo a un enemigo Claro Para mi Eva Super máximo Que es el top Máximo Va debajo Extraordinario Va debajo Y debajo Iría tremendo Pero si me han dicho Ya que no Es mejor que Gremor De las antiguas Estoy hablando De las antiguas Quiero creer Entonces Que tremendo Va sobre Extraordinario Por lo cual La categoría De daño Sería Super máximo Que es lo top Máximo Tremendo Extraordinario Y gran daño Que sería Lo más poquito Quiero creer Que es algo así Porque es que me dijeron Y me han dicho Por Twitter Que esto es una locura O sea que esta carta Es muy buena A ver Esto no me gusta Sinceramente Es que no me gusta nada Pero si esto Es mejor que Extraordinario Que Extraordinario Me gusta bastante Para hacer buen daño Y es bajo costo Mira se recarga rápido No está mal No está mal La habilidad de líder Dice que aumenta El poder de ataque El estilo flash En un 70% Bueno Líder monocolor Solamente No está mal Estas Gremor Era 60 Si no recuerdo mal Si Bueno No está mal Realmente 70% Está muy bien Pasivas Tiene 3 La primera Dice al atacar Hay una probabilidad Muy alta De que hagas Otro ataque normal No sé qué decir Aquí es la primera vez Que veo esto Y casi siempre Lo veía con el tema De la nimpo Me hubiera gustado Que lo tuviera Con la nimpo Ya que Bueno Ya que haces daño A dos enemigos Si repites Por lo menos Si te los cargas Te cargas a cuatro Pero es un daño Un daño Un ataque básico Quiero creer Que si haces nimpo Y esto se activa Puedes hacer Un ataque básico También Por lo cual Golpearía hacia atrás Bueno no está mal Tocaría mirarlo La segunda Pasión nos dice Cada vez que ataca Su poder de ataque Aumenta Ah vale Por esto Su poder de ataque Aumenta en un 200 En un 200 En un 20% Que pena Hasta un 200% O sea Con 5 son 100 Con 10 son 200 O sea Tiene que golpear 10 veces Para que se cargue Al máximo Y esto Solo lo consigues En un evento De invasión Realmente Bueno en un evento De farmeo Es que en un evento De farmeo Ni tanto Yo ahorita mismo Con mi equipo Farmeo En 3 turnos Entonces Claro Esto más que todo Por un evento De invasión Seguramente ya os digo Si en un evento De invasión Permites que esta señorita Hermosa Bella Se cargue al 200% Y con Aparte Otro personaje Le cargas Un más 50% De ataque extra O algo por el estilo Pega muy bien Pega muy bien Obviamente No como la nueva Gremory De super máximo Que es que De verdad Me dejó loquísimo Pero esta puede Pegar muy bien Y con dupes Debe ser una locura Y la tercera pasiva Nos dice que Si solo hay un enemigo El poder de ataque Aumentará en un 100% Claro Claro Aquí está lo top Aquí por eso Era que me decían Que era tan buena Que me gustaría Que si me sale alguna Sea esta 100% Me encantaría Que me saliera esta Me parece espectacular Simplemente espectacular Pero bueno Ya para dejarlo por acá Les quería avisar Bueno se los podía haber Mostrado con la otra Pero prefiero mostrárselos Con la silla Y es el hecho De que aquí Nunca caí en cuenta De mirarlo Y es que me pone Las categorías En las que entra El personaje Esto es muy importante Muy 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 importante ¿Por qué? Porque yo no conozco Todas las categorías Tengo que admitirlo Y esto me puede ayudar A irmelas aprendiendo Poco a poco Aparte de que me da cuenta Que es que Imagínate Tú entras aquí Le das a la categoría Esto voy a mirarlo Ahora mismo con ustedes Porque no tengo ni idea Quiero creer que aquí Me carga Absolutamente Todas las personajes Que entran En esta categoría ¿Vale? Todas las personajes Que entran en esta categoría Obviamente aquí Hay poquitas Porque es la categoría De High School DXD Pero Me encanta que salga Llamen gatito Está muy bien Esto seguramente Le he hecho un vistazo En próximos videos A próximos personajes O algo así Por el estilo Porque Es información extra Muy útil Para saber exactamente Si nos sirve A una categoría Que estamos usando O que no estamos usando O tenemos muy pocas Personajes de esa categoría Y queremos empezar A crear categorías buenas Pues esto nos puede venir Muy bien La información Yo os digo Espero les haya gustado Si tienen alguna De las personajes Igualmente Los solicitos Son hermosísimas Aparte de que Siguen siendo para mi gusto Muy buenas Si alguien Como decía en el video anterior Va a seguir tirando Le deseo muchísima suerte Como decía antes Ahora mismo Después de esto Cuando termine Voy a empezar a grabar El tema de las Sumos A ver como me va Seguramente esto Lo haya subido Después de las Sumos Al día siguiente Entonces bueno Ya no sé como lo haré Pero Pero lo haré De alguna manera Lo subiré todo Así que nada Dejo el video por acá Vuelvo a repetirlo Espero les haya gustado Saludito para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós